bienvenidos de nuevo a un vídeo compañeros que me lo han pedido mucho me dicen oye y por qué no das ejemplos de un físico natural alcanzable yo les voy a hacer este vídeo que ya saben que yo siempre les doy un giro inesperado a mis vídeos él les va no les sirve de nada ver a una persona con un físico impresionante que es natural a qué me refiero con alguien natural que en su vida ha tocado hormonas exógenas nada que lo haya ayudado a mejorar su físico que de manera pues que se inyectó que se tomó y ustedes me entienden no no te sirve de nada la mayoría de los youtubers estos argüenderos que me vale madre si alguien se siente ofendido la mayoría de estas personas que hacen estos vídeos para sacar visitas y te voy a decir por qué no vale la pena que te compares con un natural con un excelente físico evidentemente si tú no quieres irte por la ruta de las ayudas exógenas no te puedes comparar con alguien que tiene ese tipo de físico porque te llevo una ventaja muy grande el problema es que los naturales con físicos impresionantes también te tienen una ventaja muy 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 importante y es una genética élite muy pocas personas tienen este tipo de genética normalmente se ve más casos en las mujeres de hecho yo tengo un par de asesoradas que tienen este tipo de genética y ahí pueden ir a mi instagram es la mucha varias veces este comparte sus fotos y es para que la sigan que de verdad parece que están metiéndose algo y no no se mete en nada pero no por ello quiere decir que tú muchacha que la ves y la sigues y le pides que te entrene te vas a ver como ella te puedes parecer sí pero el problema es que te estás comparando con alguien que te gana genéticamente y esto es algo que ninguno de estos pinches argüenderitos de youtube te dicen da igual que ahorita te ponga imágenes de físicos que según mi opinión son son naturales y con esos físicos porque da igual la mayoría aquí y yo me incluyo tenemos genética común y corriente es muy poquito pero muy poquitas las personas que tienen una genética privilegiada es la realidad compañeros esto de desarrollar un físico es más que nada genética independientemente si quieres meter esteroides o no y de verdad créanme si ponemos ejemplo acá hay green si él en su vida en su vida dijera sabes que yo nunca me voy a meter esteroides y nunca lo hubiera hecho créanme que al día de hoy se vería mil veces mejor que muchos que están usando esteroides porque porque tienen una genética superior tienen una genética mutante que muchos van a decir ahí no se puede hacer eso de manera natural el hecho de que tú no puedas y no tengas esa posibilidad no quiere decir que hay una pequeñita por una pequeñita parte un mínimo porcentaje de personas que si pueden que por qué no se vea más estos casos de naturales con físicos impresionantes porque les va la estadística primero tienes que encontrar personas con este tipo de genética que tienen digamos una mutación genética que les permite desarrollar físicos impresionantes tienes que sacar ese porcentaje de toda la raza humana luego de ese porcentaje de personas con una genética impresionante tienes que sacar a las personas que van al gimnasio y que entrenan para hipertrofia es un porcentaje ese porcentaje que les comenté se reduce más porque porque pues tenemos que encontrar gente que le guste ir al gimnasio luego de ese porcentaje tienes que encontrar gente que tenga redes sociales porque de nada te sirve que tengas un mutante genético por ahí y en tu vida lo vas a conocer porque porque no tiene redes sociales entonces ese porcentaje mínimo se hace más chiquito luego si le quieres agregar a que de esas personas con redes sociales que no es genéticas compitan se reduce más si se dan cuenta que existen estas personas que si tienen esta genética impresionante para ser naturales que le ganan a muchos con esteroides pero es muy raro encontrarlos porque pues ahí está la estadística y la otra no te puedes comparar con estas personas porque te ganan genéticamente es el peor error que puedes hacer en esto del fitness estarte comparando con otro porque tú no eres él y si le agregas que normalmente todas estas personas desde sus seis de tres seis diez años están metidos en un tipo de deporte te llevan a esa ventaja porque si tú pones a un niño de siete años a no sé a jugar fútbol lo que tú quieras desde temprana edad y conforme va avanzando se mete al sigue en fútbol o se mete otro deporte empieza a tener un trabajo importante en sus fibras musculares empieza a ver cierto tipo de estímulo cosa que tu persona que te metiste en el gimnasio digamos a los 15 años ya te lleva en sí nueve años de ventaja de estar haciendo deporte él va a desarrollar un mejor físico le agregas el tipo de alimentación que ha llevado desde chico digo tienes por ejemplo atletas en eeuu por así decirlo de 15 años ya cuidan su dieta tú ves un muchacho de 15 años que va al gimnasio desayuna tortas y una coca no puedes compararte por eso no le hagas caso a toda esta bola de youtubers que lo único que quieren es sacarte vistas no te compares ni con naturales compárate contigo mismo tómate una foto y dentro de un año te tomas otra foto y te comparas y ahí sí vas a decir mira qué impresionante cambio hice le gané por completo a mi yo de hace un año haz eso compite contigo mismo no te quieres parecer otra persona porque no eres esa persona no se puede aunque sean naturales un natural con una genética superior si puede alcanzar un físico que va a parecer que estás haciendo algo pero tú no tienes esa genética pero es eso compañeros dejen de querer tener ejemplos y no se pueden comparar con ustedes quieren agarrar un físico estúpidamente impresionante lo más seguro necesitas esteroides lo más seguro no te digo que los uses pero es una realidad es una realidad que si lo decides hacer piénsalo muy bien entiende que vas a tener que pagar la cuota después de muchos años es tu decisión ya eres una persona adulta llégale cabrón pero tienes que entender eso no te estés comparando con otras personas porque no eres otras personas eres tú mismo compárate contigo mismo gánale a la persona de hace un año de hace un mes de hace unos días gánale a esa persona no estés apurado de que si el otro es natural o no que si el otro es esteroides o no que te valga pito que te ganas con saber si el otro es natural o no que te ganas con que hay él tiene ese físico de manera natural que te ganas si el saber eso no te va a ayudar a tiene absolutamente nada y vuelvo a lo mismo es que para tener un ejemplo los naturales con físicos impresionantes tienen una genética mutante que tú no tienes que yo no tengo que el 95% aquí no tiene esa es la realidad del mundo hay personas que nacen siendo mejor que tú hay que aprender hay que aprender a aceptar eso y bueno yo voy a ver aquí este vídeo compañeros espero les haya sido de desagrado ya saben cualquier cosa en mis redes sociales como contactarme abajito en la descripción y nos seguimos viendo en el próximo vídeo